Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada A la guerra y publicada en el diario ADN. Preocupantes, por decirlo menos, las declaraciones del presidente electo a Gómez Maceri desde Washington, donde repitió que él quiere encabezar la protesta latinoamericana contra Maduro y que le solicitará a los otros países que se retiren de UNASUR. Y son preocupantes porque hasta ahora, que yo recuerde, ningún presidente colombiano había llegado a la casa de Bolívar a declarar su fastidio público contra el presidente de una nación fronteriza. Las consecuencias no las queremos medir porque todos albergamos siempre la esperanza de que nuestro país no se va a poner en guerra contra los vecinos. Bastante hemos tenido con 52 años de batallas contra los guerrilleros para que ahora pasemos a enfrentarnos por nuestra propia cuenta o sirviéndole de comodines a Washington en una guerra innombrable con Venezuela. Pero si al mismo tiempo el presidente electo repite, en cuanto a entrevista ha estado concediendo todos estos días, que va a levantar la mesa de conversaciones en La Habana con el ENN y que con sus mayorías parlamentarias no va a permitir que jefes de las FARC que no hayan pagado pena ante la JEP ocupen curules en el Congreso, todo ese poco de declaraciones de tono bélico parecerían estarnos llevando a un cuatrenio de guerra sin generales y sin comandante. Ojalá que no sea cierto y que todos se queden habladurías, como ha pasado con Trump, a quien cada vez se parece más nuestro nuevo presidente, y sólo sean aspavientos como los del gringo con Corea y México y la OTAN, porque Colombia ni tiene ejércitos para librar una batalla con la muy armada Venezuela y una simultánea con los helenos, ni puede llegar a ser en los próximos cuatro años una banana republic obedeciendo las órdenes de Washington.